En Albacete se repiten las muestras de apoyo al pueblo ucraniano. Así luce la plaza del Altozano en Albacete capital, un altar improvisado al que decenas de ciudadanos han llevado sus velas en repulsa al conflicto iniciado estos días. La comunidad ucraniana en Albacete se amplía, son muchos los establecimientos que lucen los colores de la bandera como muestra de apoyo y las iniciativas ciudadanas como esta.